Ahora combate a muerte Sin lugar a dudas va a estar en el canal Obviamente Un combate legendario Oye Santi como llegaste ya Ah, spawneo ya no Lo que me daba gracia de este robot Y de que era el chiste Era que tenía salto infinito entonces Respecto a este tema pues si no Podías estar constantemente saltando Dos cossacks Cuidado, cuidado Los cossacks están soñando El medio Nada malo Nada malo Houston Tengo problemas Houston Mayday necesito apoyo Necesito apoyo Ay el apoyo Yo llegué mal Cuidado Santi Cuidado Cuidado Mátalo Mátalo Santi Mátalo No lo dejes vivir Me lagueo Le robé la kill Para choro si va Para choro si voy señores Recargo Recargo No tengo munición No tengo munición Santi Háztela Háztela Márcate un milagro 1-1-1-1 No entiendo como Santi está aguantando tanto Señores Señores Creo que va buen tiempo ahí Sigue vivo Santi Sigue vivo Se habrá traído algún módulo de defensa Te imaginas Un cossack con módulos de defensa Los cossacks son grillos Sí Hagamos 6 vs 1 contra Santi Ah, mucho abuso Yo voy del equipo de Santi Yo me voy con hangar X Ok Ok, Granola Estás invitado entonces ¿Quedas invitado, Granola? Son los brillos, dos puntos, jefe Me respeto con los dioses, señores Me respeto Que estos dioses pocas veces Ha sido visto por los ojos mortales Me quedé sin balas Mátalo, Santi, mátalo Buena Buena Santi nos salió un top pro con el Cossack Estaba haciendo la triple kill La rampa ya, ahí te se va a marcar No, me distraje Aguanta, Santi, aguanta Hoy se trae Punisher, el loco No te razones Me hace trae Punisher A sumar ¿Andaré? La traición Dijimos Molot No Punisher Pero bueno Nos salió un loco Pipi, pipi No funciona bien el emulador Ahora que hiciste Juraría que ese buen Tiene el Punisher Por lo menos a nivel 4 o 5 Porque no hace El daño que mete a esa distancia Es muy, muy alto Tiene las estampas Pero no, he visto mal He visto mal 5 a 4 Ese es el traidor Mátalo, mátalo Mátalo, Santi Mátalo Ahí voy, Santi Por Troya No, pues, güey Invítame A mí Ok, brother Estamos en el clan Si te invito Sería 1-1 Porque ahorita mismo Como estamos en el clan Pues es fácil Mandar solicitudes Los diosas Cossacks No sirven ¿Cómo que no? Que no estás viendo Con tus Ojuelos Que sí funcionan Aún están dentro Del meta Me lagueo Tanto Dios Tanta leyenda Me lagueo Entonces Lo que demora Uno en tumbar Un escudo a Aegis Mátalo, Santi Mátalo Se muere, se muere Se muere Santi, se muere Mátalo, Santi Mátalo No, no llego ¿Quién me ha sacado? Ha sacado el Aoyun Aoyun, dice Haoming Corra, Santi Yo te cubro No, están muertos Con el Contralista Aoyun Aoyun El Aoyun Aoyun